Y si, amigos y amigas del laberinto, ¿qué casos y qué cosas tiene la política? La política norteamericana, por lo menos, dado que hoy vemos como una situación que estaba dando empate en todas las encuestas, en realidad ha marcado una enorme victoria de Donald Trump. Norteamericanos son gente particular. Digamos que hay dos cosas en las cuales los ciudadanos de Estados Unidos son imbatibles. La comedia musical y los westerns. En la primera categoría, la de las comedias musicales, a mí me gusta All That Jazz, una cinta de 1973 dirigida por Bob Foss, con Roy Schneider y Jessica Lange. En el género western, uno de mis preferidos es una producción de John Ford, poco conocida, que se llama Horseman, o Hombre es a Caballo, con John Wayne y William Holden, con la característica de ser el único western en el cual John Wayne no tira ni un tiro. ¿Será un western pacifista? No, tal cosa no existe. Pero también creo que ahora podemos darle una tercera medalla a los norteamericanos, a vida cuenta de su enorme habilidad para hacer una cobertura televisiva en el rubro elecciones. Realmente es impresionante. Bueno, anoche me dediqué a seguir la selección de Estados Unidos por Fox News. Ustedes saben, esa cadena de derecha, extrema derecha, derecha extrema, bueno, póngale como quiera. Pero ahí había un grupo de panelistas, cuatro hombres y tres mujeres, que evidentemente eran una oda al peinado. Lo primero era que todos estaban peinados así, impecables, como recién salidos de Fair Spray, otra comedia musical, y sobre todo las señoras, con unas pestañas postizas que arañaban con mucho estilo, la pantalla de la computadora donde estaban siguiendo los vaivenes y los guarismos de los diferentes estados. Frente a ellos, otro personaje, también salido de alguna cajita de un Ken de Barbie, estaba frente a una enorme pantalla, marcando el color de los estados de los condados, haciendo los análisis, todos, por supuesto, extremadamente sesgados para Trump, pero sin ser demasiado agresivos, o acaso uno ya se acostumbró a la agresión, o acaso estaban demasiado desconfiados, váyanos a ver. Ese viejo truco que tenemos los continentales, es decir, lo que podemos venir más de la descendencia del Imperio Romano, consiste en las noches de elecciones en ver la cara de los presentadores, sabiendo de qué lugar vienen, y ver si están tristes o contentos. Pero en este caso hay que decir que todas guardaban una cara de póker digna de los mejores westerns dirigidos al juego de naipes. El bastonero de esta presentación, de ese panel, era un señor que era igualito al Capitán Black. Estoy hablando de una serie de muñecos de los años 60 y 70, que podíamos ver en nuestras infancias, antes de que se convirtieran en adolescencias, pero todo extremadamente pulcro, peligrosamente discreto, todo en colores pastel. Una cosa muy extraña, mientras la presentación gráfica pertenecía más bien al rubro ciencia ficción, la guerra de las galaxias, o efectos especiales diversos. También, creo que en la cuestión de conocer Estados Unidos y de lo que es el sentir norteamericano acerca de las elecciones, presenciar una velada electoral por Fox News le hubiera ahorrado a Alexis de Tocqueville ese año que pasó entre 1831 y 1832, estudiando el sistema carcelario norteamericano, del cual salió de la democracia en América. En ese momento Tocqueville no podía dejar de reflejar la angustia que él como francés sentía frente a una ciudadanía cuyas costumbres democráticas lo empujaban con pasión hacia el tema de la igualdad. Extraño, el amigo Alexis, porque en esa época la esclavitud, más que ser una moda, era una obligación, sobre todo para los afroamericanos. Pero si las costumbres democráticas era lo que le provocaba a Alexis de Tocqueville, viendo Fox News anoche, se hubiera tranquilizado y hubiera podido escribir de la democracia en América con otro tono, porque las propagandas, los segmentos de los anunciantes, eran tan reveladoras de las inquietudes de los norteamericanos como el propio panel hablando. Había propaganda sobre Jesús para que ilumine a los gobernantes, después una propaganda de una serie de Scorsese sobre la vida de los santos, pude identificar a Juana de Arco, a Jesús, por supuesto, y a San Juan Bautista. Después, un llamellá sobre temas de salud que proclamaba su gratuidad, porque, bueno, sabemos que la salud en Estados Unidos es onirosa en todo, es muy cara. Después, otro llamellá para comprar artefactos más baratos, como una especie de parrilla sin humo. No sé, esas cosas raras que pueden hacer. Medicamentos para mascotas con delicioso sabor apreciado por las mascotas. No sé, le habrán preguntado a los perritos y a los gatitos si ese gusto le interesa o es el buen querer del amo el que le da el gusto al delicioso sabor con que su perrito va a comer esas cuestiones. No sé, me parece que en esa seguidiza de propagandas efectistas con personajes impostados cuyos testimonios de cartón incitaban a consumir, a preferir, a tener una pensión privada para poder ir a visitar a los nietos en casas muy coquetas. No dejaba de ser un decorado hollywoodense de alguna película de serie B. No sé, ¿creerán eso? ¿Harán la diferencia entre las propagandas y los comentarios? ¿O acaso propaganda y comentario son lo mismo? Propaganda, en todo caso, lo que se dice propaganda es lo que hizo muy bien Trump para ganar esta elección porque en Pensilvania habló bien del fracking que es uno de los recursos importantes del Estado. Nevada decidió que él va a prohibir los impuestos sobre las propinas. Sí, sí, sobre las propinas. Bueno, lo cual en Las Vegas es algo bastante importante. En otro estado hablaba en contra de los inmigrantes, es decir, el marketing de campaña de Trump fue evidentemente más eficaz que el de Kamala Harris pese a tener bastante menos dinero porque apenas llegaba a mil millones, mil y algo de millones de dólares, mientras Kamala Harris ya tenía mil quinientos o mil millones de dólares. Y si, Estados Unidos es un lugar donde te votan si tenés plata. Y si tenés plata y tomaste las malas decisiones. Ese es otro punto interesante. En el panel de Fox News se razonaba por aglomerados de población construidos sobre la base del género para las mujeres, de la juventud, para las generaciones, de los afroamericanos que existen como un problema racial y de los latinos que existen como un problema. Pero esos agregados de población jamás los cruzaron con nivel de ingresos. ¿Piensan las mujeres de clase alta como las mujeres de clase obrera? Las de Beverly Hills como las que viven a pocas decenas de cuadras de ahí en una carpa tiradas en la calle. Todos los jóvenes piensan igual. Los marginales, los que no saben cómo pagar sus deudas estudiantiles porque en Estados Unidos la universidad es paga y es cara. Los que viven de la plata de papá, esas tres categorías de jóvenes para decir un suponer. ¿Piensan igual? ¿Piensan los afroamericanos de manera independiente del salario que perciben? ¿Piensan los latinos? Bueno, en Estados Unidos está claro no hay clases sociales o por lo menos no se habla de clases sociales. Entonces, forzosamente están obligados a establecer otras categorías decir oh, Trump ha ganado mucho entre los jóvenes. ¿Qué jóvenes? ¿Cuáles jóvenes? Los jóvenes de Wolf County en el sur de Kentucky donde salieron los primeros resultados favorables a Trump. Los jóvenes de Manhattan estado azul que está en un estado azul que azul como el estado de Nueva York. Es decir, hay generalizaciones que creo abusivas que describen pero no explican y describen hasta ahí no más y más que describen en el fondo confunden. también hay recortes geográficos ciudades voto de ciudad voto de suburbio voto rural pero sobre todo lo que no se puede poner es el nivel de ingresos. Esta zona pobre ha votado tal cosa esta zona rica ha votado tal otra estos suburbios no son suburbios de esas villamiseries norteamericanas hechas de casas rodantes o ese suburbio hecho de de countries y de casitas de tonos color pastel 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 es el color predominante de este asunto y quizás el voto se votó por temas étnicos o se votó por temas económicos pero no se vota por temas sociales de hecho una de las sorpresas de la cobertura es que en ningún momento se habló de un proyecto de país para Estados Unidos de un proyecto de nación de un proyecto nacional diríamos nosotros no hay una no hay una cuestión de visión de conjunto sino más bien la certidumbre al ver el mapa nada más de los estados que votaron a Trump y los estados que votaron a Harris de ver que ambas costas la costa este y la costa oeste están más pintadas de azul que el centro de los Estados Unidos que está directamente pintado en rojo que es el color de los republicanos el único quizás en evocar esta cuestión social es un tipo llamado Mark Penn Mark Penn fue íntimo colaborador de Bill Clinton y de Hillary Clinton uno de los estrategas uno de los hacedores de reyes como se dice uno de los gurúes de la comunicación política ahora se dedica a la especulación financiera y también a ser columnista en Fox News y lo interesante de la reflexión de Mark Penn devenido trampista por supuesto en este momento es que quien ganó la elección fue la clase obrera y la clase media norteamericana que son los que mandan en este país y que más allá de todos los desaguisados de Kalama Trump de salir a reemplazar a un Biden confundido de tratar de llevar el debate a una batalla cultural perdida de antemano para Kamala de decir votenos a nosotros porque Trump es peor un argumento que por cierto también suele replicarse por estas pampas votenos a nosotros mi ley es peor así nos va supo hablarles a los votantes de Michigan del problema de los autos a los de Arizona o de inmigración y esa segmentación y esos mensajes llegaron y convencieron más que el desempeño de la propia economía norteamericana que está lejos de ser complicado de hecho gracias a la guerra en Europa Estados Unidos vende energía más caro a Europa ha volado los los vasoductos que llevaban energía rusa barata a Alemania es cierto ha habido en el periodo de Trump de Biden perdón ha habido un 20% de inflación acumulada una cosa baladí para los argentinos pero que ha sido importante para los Estados Unidos sobre todo porque ese 20% de inflación es lo que les hace caer en la pobreza a millones más allá por supuesto de la desprotección social la carestía de las universidades un sistema profundamente anclado en la desigualdad Alexis Stockville estaría más bien tranquilo y sobre todo la habilidad que ha tenido Trump en designar enemigos en construir una figura del enemigo por supuesto no real no operativa pero decir la culpa es de los inmigrantes los inmigrantes se comen perros y gatitos de los norteamericanos el Estado viene y mata una ardilla que había sido amestrada es decir hacer de lo nimio como la ardilla una cosa de nacional de tema de agenda nacional y que de los otros contesten sobre el tema de la ardilla es decir es fijar la agenda por supuesto bien pertrechada por lo que puede hacer Elon Musk con Twitter con las redes y con noticias falsas de un lado y del otro tanto y también que al final no se sabe lo que es verdad y lo que no o acaso importa o acaso there is no business like the political business no hay mejor negocio del espectáculo que el negocio político cuidado ahora que Trump ha ganado algunos dicen que bueno bajará el nivel de la violencia de esos grupos como los Proud Boys no ahora viene justamente la impunidad de esos grupos de extrema derecha supremacistas blancos que van a empezar a poder establecer sus leyes independientemente de la ley sin que la propia ley los moleste dejamos entonces este comentario sobre las elecciones de Estados Unidos pensando que es indispensable que si uno quiere ganar una elección si uno tiene vocación de poder hay que representar hay que representar bien y hay que ofrecer a los representados algo concreto válido que sea un horizonte político en Argentina un proyecto nacional lo decíamos de lo contrario seguirá esta división entre las élites y los pueblos que cuando se dividen los dirigentes de los dirigidos cuando los dirigidos cuando los dirigentes no darán más bola a los dirigidos en ese en ese fatal incerticio lo que se propaga es el nihilismo se dice Trump en Estados Unidos y muchos políticos argentinos dirán oh nos conviene que gane Trump nos conviene que gane Kamala no no nos conviene no nos conviene nada de Estados Unidos muchachos a ver si podemos hacer un poco de política acá sin esperar que alguien nos venga a salvar que no sea nuestro propio pueblo ¿qué le vamos a hacer? ahora a bancar los trapos muchas gracias a bancar los trapos a bancar los trapos